Hoy es un día muy importante para nosotros porque ya a partir de hoy empezamos a trabajar con todas las delegaciones del distrito y lo que vamos a hacer son sucursales, diríamos, yo las llamé postas, acá me decían sucursales, pero bueno, lo importante es hacerlo, no el nombre, y es como que por primera vez vamos a tener en cada localidad una representante de la Dirección de Cultura. Vamos a buscar que allá se armen comisiones de cultura y tenemos una persona que trabaja en la dirección que va a ser el nexo, que va a ir todas las semanas a cada delegación. ¿Es fomentar la actividad cultural de cada localidad con sus propios recursos, tradiciones? Es buscar la identidad de cada espacio, al revés de lo que estábamos trabajando que era nosotros llevar hacia el distrito, vamos a generar en el distrito para traer hacia acá. Creo que tenemos valores muy, muy interesantes, con una idiosincrasia muy importante que es necesaria que se vea. Nosotros también somos interior, si nos relacionamos con la provincia, con la capital, somos del interior. Bueno, basta, o sea, trabajemos de una forma conjunta y unidos. Esto surge de una inquietud, de algo que ya se venía gestando. Esto yo lo tenía programado a principio de año. La pandemia me lo cortó, se impidió, pero sí yo quería trabajar y lo había hablado ya con los delegados, de trabajar de una manera en conjunta. No separados, no el interior y nosotros, sino todos juntos. La idea es que cada localidad tenga su propia movida cultural, no en la fecha del aniversario fundacional, sino a lo largo de todo el año. Exactamente, exactamente. Hay gente muy interesante en pintura, La Dulce tiene un grupo de teatro muy interesante, Fernández tiene un centro cultural, hay bibliotecas y cosas que tenemos que reactivarlas, pero para hacer una actividad dentro del lugar, a mí me interesa el crecimiento en cada espacio.